bueno mi gente cómo están dinablog 503 les saluda mi gente chula en este hermoso día que diosito nos ha regalado mi gente bella quiero decirle a usted que muchísimas gracias por ser parte de este canal su canal mi gente chula gracias a diosito que me mandó ese montón de angelitos que lo forman ustedes mi gente bella y les estoy sumamente agradecida toda la vida eternamente agradecida con ustedes gente por su like por su comentario por sus vistas muchísimas gracias gente bella como usted puede ver estamos casi en la hora del almuerzo entonces yo le quiero decir a usted que a la hora que vaya a ver este vídeo dios lo cuide lo bendiga a la hora que usted esté desayunando almorzando me viene sin el café de café provechito mi gente bella yo me estoy echando las tortillas del almuerzo y voy a y me estoy cocinando unos pescados ya vamos a enseñar permíteme que voy a hacer esta tortilla ya ya le voy a enseñar me voy a hacer hoy voy a voy a almorzar con pescaditos gente un pescadito frito rico 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 delicioso hoy me voy a vender los picos teniente hasta los deditos esto va a ser rico así es que aquí es mi gente chula de que ahorita le enseño los pescados miren les voy a enseñar mi gente chula tengo los chimbolitos estos son los chimbolitos del río miren 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 estos son los chimbolitos del río y este es pescado grande y tengo pescado grande también así es que estoy estoy cocinando de las dos clases pero lo voy a traer aquí mejor lo voy a enseñar permítame espéreme que no me va a quemar las tortillas permítame lo voy a llevar a enseñarle mejor para que mire usted más de cerca permítame mi gente mire vamos a fritar de este pescado grande y de las chimbolitos son chimbolitos ay ricura gente mire que delicioso ay yo lo mire ya está el frito ahí está fritándose esa por acá están las tortillitas miren 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 que ricura mi gente chula vamos a darle vuelta que no vaya a ser que me vayan a quemar vamos a darle vuelta mi gente bella que se me están soplando algunas vamos a ver ay 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 esto va a estar de chuparse los dedos riquísimo mi gente riquísimo así que vamos a comer riquísimo gracias a diosito miren acá están los chimbolitos no falta eso vamos a echar estas tortillas me deja usted en los comentarios que hizo de almuerzo que hizo de cena que hizo de desayuno ahí déjenme la imaginación yo me imagino lo que ustedes me cuentan mi gente chula y mire el hombre aquí anda con un pollito ya se lo voy a enseñar permítame este pollito es como actúa como un ser humano lo sigue a uno mire póngaselo pues póngaselo póngaselo usted mire 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 que bonito no no se mueve maury agarre lo agarre porque yo voy a seguir en la tortilladera maury está en el oficio mire como que es periquito se comporta pero es una gallinita es una gallinita si uno camina para cualquier lado y lo va siguiendo me va a quemar las tortillas maury ya lo vamos a poner ya lo vamos a poner yo solo conozco la pilapia pero ésta no son pilapia no sé ni de qué clase de pescado pero dice que es pescado se come y es rico allá tengo otras quitándose pero acá tengo mire esto es esto es pescado del río al perro para que usted pueda ver bien voy a quitar esto esto es pescado del río mira yo en lo que yo le eché ve ahí uno yo le eché salsita y unos cuantos ingredientes ahí para que se para que se sienta delicioso rico sabroso y por acá tengo las últimas las últimas señoras tortillas por acá tengo las últimas señoras tortillas que ya van a salir riquísimo esto va a estar delicioso mi gente así que usted imagínese una tortilla de hay un pescadito de esto que vamos a quitar estos bolados ay pero con esto mire ay dios mío esto está riquísimo gente así es que ya casi nos vamos a disponer ay acá tenemos las señoras tortillas mire todo ahí está mire 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 vamos a taparlas para mientras están ya vamos a comer ya casi ya casi estaba hasta rica esta hora de este almuerzo gente delicioso si supieran ustedes como huele ay qué rico huele dios mío santo poderoso gracias a diosito que los provee nuestro nuestros alimentos diario diario de cada tiempo de comida hay que ver se le dio muchísimas gracias diosito lindo así es que mire lo que me gusta mire moler a leña gente que rápido uno rápido mire ay qué ricura eso puro maicito ay dios santo que me encanta a mí moler a leña porque rapidito bien es así que tiene que estar unos tíos no ande lloviendo porque se le queman y la leña se le apaga y hay que apurarse mamita pero eso es una cosa de las que me extrañaba antes de moler a leña que rico porque el sabor de la tortilla es diferente el sabor de la comida también es rico y delicioso así es que hay ya les voy a enseñar a la señora gallina por las de las deje dicho que salgan a pasear les voy a enseñar les voy a enseñar ahorita permítame por allá anda las señoras gallinas mírenlas 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 ahí anda el gallo paseando las señoras gallinas mírenlas mírenlas qué bonitas ellas ahí andan paseando las muchachas mire allá andan con el señor gallo mire 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 allá andan esas muchachotas pero no los olvidemos vamos a continuar yo que estoy cocinando no se les vaya a quemar la comida la comida y las tortillas ay permítame gente vamos a poner a ver las tortillas a voltearlas y esto va a estar rico y delicioso mire el colorcito mire como doradita gallo mire ay diosito lindo el diosito es maravilloso con nosotros mi gente bella con solo el despertar y respirar esto es algo mágico y le voy a enseñar aquí al señor pollo porque el esposo tiene un pollito que está encariñado con él tal vez y los cuenta la pasada sobre este pollito ahorita se lo enseño ahí anda mire el señor pollito allá no son mire mientras que anda detrás de yo mire mire hay que se me hizo este señor pollo ahí anda mire 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 allá anda mire el señor pollito hayando el señor pollo como águila a una águila camine para allá pues para ver el señor pollo el señor pollo les de casa usted mire qué bonito ay qué chulo el señor pollito no lo vaya tan largo que no a mí me olvida que las tortillas me van a quemar es una gallinita pero el talento a una gallinita con talento esta es como la gallina de los huevos de oro y lo sigue a maury lo sigue para todos lados arribin también pero yo hay gente lo voy a ver porque baja las tortillas vaya maury no se puede hacer dos cosas al mismo tiempo que se me van a quemar las tortillas ay por el amor de dios ya estuvo ya estuvo ya terminó la tortillada voy a ver cómo el pescadito vamos a comer gente rico y delicioso vamos a comer bendito dios vamos a echar el pescadito chiquito voy a echar hoy ahorita voy a echar el pescadito chiquito mire vamos a echar mire toda esta chimbolita vamos a echarla así porque hay que bajar no vaya a ser que me queme así porque este juego no es una granella esta comida de este día de hoy va a estar rica y deliciosa mi gente chula que sabroso va a estar vaya después de que uno termina de tortillar hay que hay que a los tizones hay que echarle un poquito de agua para que no se los queme la leña hay que economizar porque la leña y yo como esposo tengo derecho ya a una pescadita yo le quería echar en un plato maury con sus barros y todo así la quiero vaya maury usted coma como usted quiera maury si usted es libre maury vaya miren gente mire esta ricura dios mío santo esto va a estar delicioso dios mío qué ricura ma comer Y ustedes me dejan en los comentarios Con qué va a almorzar O con qué almorzó, qué preparó O solo lo pasó comprando Y eso almorzó, desayunó Yo sé que le van a dar Unas ganitas de probar esta comida A la Dina Bloss 513 Pero algún día la va a probar Oiga mi gente chula, preciosa Vaya, ya terminé de tortear Como puede ver, ya terminé de tortear Ahora vamos a sacar La última fritada de pescado Ay, mire, mire Ojo lo pongo aquí y no me deje que me caiga Ay, ay, ay Vamos a sacar Estos pescados me los regaló El Salvador 4K Los grandes y los chiquitos Los agarramos en el río Con, con, con Tarraya Así es que Qué ricura gente Ay, Dios mío Vamos a comer rico Rico y delicioso Pero, pero, Oaxacarlo Ya le enseño Permítanme Ya vaya, vaya, vaya Mi gente chula Ahora vaya a mirar Va a mirar, va a mirar Hoy ya terminamos Mire, mire, mire Cómo quedó esto rico Pero mire esto Esto, qué sabroso Yo tengo un hermano en Las Vegas Que Ay, Dios mío Sí que se derrite Por los pescaditos Mira hermano Aquí vas a ver Ahí te mando saludos Oíste Y a toda mi linda gente chula Mi hermana Se llama Tito El Guanaco Así dice Se llama él en YouTube Y él va a venir En unos días Lo van a ver aquí En unos días Lo van a ver aquí Porque va a ser El primer Suscriptor Y primer hermano Que va a venir A verme, ¿verdad? No, primer hermano No, no Es el primer suscriptor Así lo vamos a llamar El primer suscriptor Así que yo voy a preparar Él va a venir en unos días Ahí le voy a hacer pescadito También al hermano Para que Porque él cada vez Que me ve ahí Dice Ay, vos sos mala Porque enseña Yo tengo ganas de pescado Y todo eso Vaya, yo voy a preparar Mi platillo aquí Y ya se los enseño Mi gente chula Vámonos Ya listé el platillo Vámonos, vámonos Mi gente a comer Entonces como les iba diciendo Van a ver el primer suscriptor Visitando a la Dinoblog 503 Que es el hermano Va a venir de Las Vegas Así que lo vamos a hacer aquí Vamos a tener pescadito El hermano Lo vamos a llevar a pescar también Así que le voy a enseñar Cómo me quedó el platillo Vaya, mire, mire, mire Así me quedó Mire, lo vamos a acompañar Con la pescadita más grande Un poquito de arroz Ensaladita Y los chimbolitos Que usted sabe El pescado lo puede comer solo Solito así con la tortilla O si quiere comérselo solo Con solo Solo No le puede Si no quiere No le echa ensalada Ni arroyo Lo hice y quise hacer Así esta vez Así ahora vamos a comer Vaya, yo me dispongo A comer, gente El hombre anda comiendo Anda comiendo Dios mío Qué ricura Esto es ricura Miren Mango, ciruela Así de Lo he comprado Sí El pescado grande Ahí bajaron Vino Vino Los muchachos De El Salvador 4K Y me trajeron Pescado del grande Y me trajeron Se lo puse ahora Y Muchísimas gracias A todos ustedes Mis lindos suscriptores Gracias Un saludo Un abrazo Fuerte Fuerte A todos Hasta la distancia Se les quiere Se les quiere mucho Mil gracias Por ser parte De este canal Mi gente bella Este es su canal Mi gente chula Preciosa Gracias por ese cariño Que me muestran Incondicional Así que mira Así me quedó Mi rica comidita Mi gente chula Preciosa Miren Y solo me faltó limón Pero es que siempre Se me olvida Alguna cosa Algún ingrediente Se me olvida Gente Pero esto está rico Yo Voy a comer Se me cayó el arroz Este es rico Gente Cuídense Me gente chula Gracias Mil gracias Por todo ese cariño Yo voy a comer Los veo En el siguiente video Mi gente bella Gracias por todo Se les agradezco Eternamente Diosito Los bendiga Donde quiera Que usted se encuentre El pollito lo quiere Máhu Lo quiere Usta Máhu Máhu